No es muy habitual estar con un jugador de fútbol profesional, de primera división, que juega en Europa como Manotrigueros, pero que viene por las tardes a hacer las prácticas de maestro, ¿es así? Sí, es así. Estoy en tercer año de magisterio en el CEU, en la Universidad de Castellón y ahora me ha tocado segundo de primaria, que son chavales de 6-7 años y la verdad es que muy contentos. He ido poco a poco sabiendo que lo primordial es el fútbol, respetando el descanso, respetando la comida, todo esto, pero siempre hay tiempo para todo y bueno, yo he sabido poco a poco ir año a año sacándome mis asignaturas. Pues me queda lo que quede de este año, que quedan dos meses y bueno, el año que viene hago las prácticas, pero más específicamente de educación física y bueno, ya me quedará un añito y ya pues a terminar una carrera más. A algunos se les escapa a Manu Triguero, pero bueno, yo le digo que no, que Manu Triguero es como se me conoce en el mundo del fútbol, pero aquí que me llamen Manu, yo digo Don Manu que queda bien y bueno, pero a alguno no me hace caso. Don Manu, que sí que te diga. Bueno, Don Manu, ¿te podemos ir a ver? Vamos, vamos al lío. Tiene ganas de trabajar hoy, vaya a portaros bien. Empezamos con sacar la libreta, que tanto os gusta. ¿De qué color va lengua? Muy bien. Las oraciones no las verás todas enteras, vas a pasar la palabra. Estamos trabajando la G y la J, por ahí va a ir el dictado, ¿eh? El lagarto de Julián es de color gris. Ahora lo leemos todo, ¿vale? Lee. El lagarto de Julián es de color gris. Sal y pon la primera frase. ¿Lo tenéis todos así? Sí. El que lo tenga mal que rodee y la escribid luego bien, la palabra que tengáis mal, ¿vale? A ver qué hay ahí. Sí, sí, lo veo que está mal. ¿Por qué? La primera. Pues no. No, está bien. ¿Está bien? Pues en minúscula. Lo malo que no es en mayúscula, es en minúscula. Claudia, ¿por qué lo has puesto en mayúscula? Porque a lo mejor cree que es un nombre de returión. Es un nombre común. ¿Y qué visteis ayer en la ciudad deportiva, en el campo, en el estadio? Pero... ¿Habíais visto todos ya el madrigal? Sí. Dime, Jordi. Es que vimos el vestuario, nuestro vestuario de vuestro, pues lo pongáis. ¿Y dónde me siento yo? ¿Viste dónde me siento? A la noche, en el moreno. Y de Mario, a la noche, en el moreno y Mario. Muy bien. Es que los que estabais entrenando en la ciudad deportiva, los que íbais en un peto verde, eran los suplentes. No, eso no tiene nada que ver. Eso hace... El entrenador hace equipos para hacer diferentes actividades y ejercicios. Eso no tiene nada que ver. Tú fíjate en el estadio. Ahí sí que tiene que ver. ¿Por qué bailo no estaba? Porque estaba con su selección. ¿Y cuál es? Costa de marfil. ¿Sabéis dónde está ese país? ¿Dónde? ¿En qué continente está? África, África. Muy bien. ¿Por qué pilláis más cuando estáis en las fotos? Eso es por el Photoshop, para sacarnos más guapos. Si no, somos muy feos. Dime, Claudia. ¿Cómo puedes hacer dos cosas a la vez? Si entrenas, juegas a mi cuerpo y después vienes a mí, ¿cómo lo puedes hacer? Uf. Eso lo hago sacando tiempo de donde... El día es muy largo, entonces saco tiempo de donde puedo, entreno, descanso y vengo para veros. Si es que yo echo de menos siempre. Dime, Eva. ¿Y cómo es que además de ser jugador, te gusta ser profesor? Bueno, porque mis padres también son los dos profesores, entonces de pequeño siempre lo he visto y bueno, siempre me ha gustado enseñar a niños como vosotros. Cuando marco un gol, si me marco, que soy un poco goleador, pero algunas veces marco goles, ¿qué gesto queréis que haga para dedicarlo a vosotros? ¿Y qué es el guante de león? El guante de león no lo quiere, entonces ¿qué quieres? Eso lo hacen muchos jugadores. Esto tiene que ser entre vosotros y yo, algo personal. Votación, el que hace el de segundo o el guante de león. A ver, el guante de león que levante la mano. Y el que hace él, ¡voala! Ahí está. La verdad es que no es muy habitual, pero es todo un honor tenerlo. Y no solo porque sea un futbolista, sino porque es muy buena persona. Se amolda a todo lo que le mandamos, a todo lo que le decimos en clase. Sabe llevarlo muy bien, sabe marcar los tiempos de cuando estamos dentro de clase o cuando estamos fuera de clase. Sabe compaginarlo muy bien y es una persona que tiene los pies en el suelo. Eso es muy importante. Tiene muy buen trato con los niños, como puedes ver. Y, en definitiva, es muy buen profesor. Para terminar, ¿sabéis el grito que hacemos allí en el Madrigal? En Daván Villarreal. Bueno, yo sin decir nada voy a hacer uno, dos, tres. Y tenéis que gritar todos a la vez. En Daván Villarreal. ¡En Daván Villarreal!